Día séptimo La Eucaristía, misterio de amor Hijo, no me cansaré de llamarte, soy tu madre, me preocupo por la salvación de tu alma, por eso camina tras las huellas de Cristo resucitado, no te dejes desviar del camino que te lleva a un encuentro de corazón a corazón con el Señor, toma muy en serio las lecciones de amor que estoy esculpiendo en tu corazón, debes ser santo para heredar el reino de los cielos, tu corazón ha de permanecer tan cristalino como el agua, tan blanco como un copo de nieve, tan reluciente como un espejo nuevo, déjate conducir por mis consejos maternales, prepárate gozosamente para la consagración a mi inmaculado corazón, haz de cada uno de estos días un encuentro recíproco de amor, un festín celestial en el que tu corazón rebosará de alegría, de paz, de regocijo. Siente como mis palabras penetran en la profundidad de tu ser y tu corazón se inflama de amor por Jesús. En este séptimo día quiero hablarte del misterio de amor, de la inventiva de amor para todos los hombres, para toda la humanidad. Jesús se ha quedado en todos los sagrarios de la tierra por amor a ti, por amor a todas las criaturas. En el sagrario, su dulce prisión, te encontrarás con el reo del amor que te dará la verdadera libertad, llenará los vacíos de tu corazón, te sanará de tus enfermedades, te mostrará la solución a tus problemas, te dará deseos de vivir. En el sagrario, te encontrarás con Jesús cara a cara. Él te cubrirá con sus besos y sus abrazos. Te hará sentir los latidos de su corazón eucarístico, porque está vivo, ha resucitado. En el sagrario, podrás descansar en el Señor. Él te prestará su hombro, su pecho santo. Cuando sientas deseos de llorar, hallarás el consuelo que los hombres no te podrán dar. En el sagrario, disfrutarás por adelantado de la paz y del gozo que se vive en el cielo. Por eso, hijo amado, en el sagrario también me sentirás. En el sagrario te arroparé bajo los pliegues de mi sagrado manto y te haré sentir calor de madre. En este día, visita a mi Hijo Jesús y habla con Él como el mejor de tus amigos, como Padre misericordioso, te comprenderá, te absorberá de tus pecados. Sumerge tu espíritu en profundo recogimiento, porque es el Dios unitrino, presente en la sagrada hostia que te habla al corazón, te impulsa a amarle, adorarle y a reconocerle como a Rey de Reyes y Señor de Señores. El recogimiento lleva al alma a un disfrute del cielo en la tierra. El recogimiento es la puerta abierta para que hables con Jesús cara a cara. Conságrate a mi Inmaculado Corazón y tu corazón vibrará de amor, de paz. Conságrate a mi Inmaculado Corazón y abandónate por entero en mis brazos maternales. Intercederé por ti, abogaré ante el Señor por tus necesidades. Conságrate a mi Inmaculado Corazón. Jesús aligerará tus cargas. Jesús te esconderá en lo profundo de su Divino Corazón y te embriagará de su amor y de su infinita paz. En este día me acerco a ti como el hijo que necesita de los mimos y cuidados de su madre. Gracias te doy porque tu lección de amor en este día despierta en mi alma ávidos deseos de alimentarme del cuerpo y de la sangre del Señor. Alimento que me dará salvación y vida eterna. Tú fuiste la primera adoratriz en la tierra porque tu vientre virginal pasó a ser un sagrario vivo, un tabernáculo caminante. Por eso, llévame a los pies del corazón eucarístico de Jesús para adorarle y alabarle en unidad con los coros angélicos. Muéstrame las impurezas que haya en mi corazón y purifícalo con tu presencia maternal porque sé que a quien recibo en la sagrada hostia es directamente el cuerpo y la sangre del Señor. Despierta en mí fervorosos deseos de adorar a Jesús presente en la Eucaristía y acompañarle en la soledad de su sagrario reparando por mis propias ingratitudes y las ingratitudes del mundo entero. Coronilla de las virtudes Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo, corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes, dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía, oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo, corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes, corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes, corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes, dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía, oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo, corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes, corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes, corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes, dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía, oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros, oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros, oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oremos, oh Corazón inmaculado de María, generoso y magnánimo como el de una reina, amoroso y compasivo como el de una madre, oye los suspiros del último de tus hijos, que confiado acude a depositar en ti los deseos de su alma. Amén. Gracias. 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 Gracias.